Diana Doménez, encargada del Comité de Educación de FEMI. Bueno, bienvenida, Cobelacho. Contanos un poquito de qué se trata esta jornada hoy aquí en el polideportivo y en el auditorio. Muy bien. Nosotros organizamos en el ámbito del Comité de Educación de FEMI este curso, que es un curso que está dirigido a los equipos de salud rural, que se trata sobre el traslado de niños y adultos desde el medio rural hacia los diferentes ámbitos, digamos. Bueno, el Comité de Educación Médica priorizó este tema porque es un tema muy sensible, muy crítico, los traslados de los usuarios con patologías agudas o con descompensaciones en el medio rural y nos pareció muy importante fortalecer estos aspectos. Entonces organizamos este curso en dos jornadas. En el día de hoy se abordan en diferentes grupos traslado pediátrico, o sea, el traslado de niños y niñas, y mañana es el traslado de adultos. Como hubo una masiva inscripción al curso, lo cual nos dejó sumamente contentos porque nos confirmó que realmente estuvimos en el clavo con el tema, hicimos tres grupos de aproximadamente 20, 22 personas que en forma simultánea pasan por diferentes estaciones. Una estación es la que está funcionando ahora acá en el auditorio, a cargo de dos pediatras, la doctora Magdalena Viacaba y Fernanda Barrión. Después tenemos otra estación que está a cargo del doctor Mauricio Grassi, en el polideportivo y en el salón multiuso hay otra estación de capacitación que está a cargo del licenciado en la enfermedad, Gaspar Reboredo. Entonces los participantes, dos horas están formándose ahora, por ejemplo en el auditorio sobre diferentes patologías, como trasladan a un niño convulsivo, que tiene diarrea, está deshidratado, que recién nace en el medio rural, por ejemplo en la casa, después se traslada al polideportivo y ahí va a hacer diferentes maniobras de reanimación de niños, después va a ir al salón multiuso y va a hacer maniobras de canalización intraosea, etc. O sea, realmente quedó una jornada muy completa, tanto la de hoy como la de mañana. ¿Quiénes podían acceder a esta jornada? ¿Solo médicos o todo el personal de la salud? No, los equipos de salud rural, esa es la idea, porque en realidad en el tema de traslado muchas veces el médico no es la primera persona que llega al lugar del acontecimiento, sino que muchas veces es el chofer que tiene que saber algunas medidas básicas de cómo manejar, por ejemplo, un niño o un adulto politraumatizado, a veces llega a la enfermería y bueno, si llega el médico por supuesto que también, pero en realidad está dirigido al equipo de salud rural. ¿Se van a seguir haciendo estas jornadas? Bueno, en realidad esta de Quebracho es hoy y mañana, pero como nos queda una lista de espera muy importante de gente que se anotó pero finalmente no pudimos hacerla participar porque, como te decía, se trata de que hagan práctica mañana, por ejemplo, van a hacer un simulacro en una ambulancia con simulaciones de un paro cardíaco, etc. O sea, cuando hay instancias prácticas uno tiene que acotar la cantidad de participantes. Entonces, como nos queda una lista de espera bien importante, la FEMI va a tratar de reorganizar un curso de similares características antes de fin de año para poder responder a la gente que no se pudo anotar ahora. Doctora Diana Domenech, el agradecimiento por estar informando. Bueno, muchas gracias a ustedes.